Amigos, estoy aquí en una expo de artesanías en la plaza principal de Zamora, Michoacán. Y dice ahí que fabricantes y productores de las mejores férias y exposiciones, figuras de madera, maíz invitados, quipto, Cuba, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, y es de comida, arrastras, etc. Vas a ver, vas a ver, vete por acá, dale, vamos allá. Hola, buenas tardes, amigas. Les puedo regalar un nuevo pro nuestro artesanal, no contiene alcohol, tampoco contiene azúcar, contiene miel de gado, así que es ideal para cualquier persona. Ese juego que yo les estoy dando es... ¿Y dónde lo traes, de dónde lo traes, gallo? Mire, este juego nosotros lo elaboramos, somos artesanos, yo lo elaboro aquí en Salamanca, Guanajuato. Ah, ¿y cómo se llama? Son jugos artesanales Barbosa. Ándale. ¿Qué les pareció ese jugo, amigos? Está riquísimo, buenísima. ¿Qué te parece? Riquísimo. Son ideales para cualquier persona, desde niños hasta personas de la tercera edad, amigos. Son digestivos, después de una comida ustedes se los toman y les ayuda a digerir muy bien el alimento. No, pues ya, 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 esta ya se va. Esta ya, mira, ya, ya, ya le va a gustar, ya le va a gustar, ya le va a gustar. No, ya, 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 está bien. No, muchas gracias, ya, ya. No puede ser. Miren, ya, ya, ya agarramos carrera. Mira, te da una prueba de mis cremas, amigo, para que las pruebas de una vez. Son cremas artesanales, te voy a regalar una de piñón, el piñón es una semilla exótica. Y a mí que no me gusta el bollete. Estas cremas se pueden usar... ¿Estas cremas se pueden usar en repostería? En un helado, en una coleta, en un raspado, frappé, gelatina... ¡Todo está bueno! ...o hasta en un pastel ya que contiene tres tipos de leche. Ah, de leche natural, leche evaporada y leche condensada. Esta se te va a regalar. ¿Este burra o qué? Esta es de pistache. Ah, de pistache, posta verde. Sí, amigo. ¿Qué precio tiene, amigo? Mira, tengo una botella de estas por 150, dos por 250, y los jugos, un jugo por 90, dos jugos por 150 y tres jugos por 200. Están hasta baratas. Está bueno, ¿verdad? Todo está rico. Esta es la Baileys, amigo. Esta contiene nuez, avillanas, chocolate, vainilla, café y caramelo. Este tipo de Baileys, ¿verdad? Sí, amigo. Esta está... Esta está muy buena, la verdad. ¡RICA! Está muy bueno. Oye, me vas a seguir dando, pues. Mira, esto ya es borrachera. Todos dicen lo mismo. Dale, esto ya es borrachera. Esto es mi trabajo. Ah, bueno, miren, el trabajo de esto, muchachos, se agradece. Es dar puervitas. Vamos a agregar. Miren, estos son... ¿Jugos artesanales? Barbosa. Barbosa. ¿Desde? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Salamanca. Desde Salamanca. Compartirlo para todos ustedes, amigos, aquí. En la Expo Artesanal. ¿Me está sobre esto? Expo Artesanal Zamora Microcáde. ¿Hay algún teléfono? ¿Mande? Sí, no, amigo. Bueno. ¿Al teléfono? ¿Tienes algún sitio de internet? No, amigo, tampoco. Entonces, ¿cómo te contactamos? Que venga la gente. Que venga la gente. Al gollete. Y andamos en las otras exposiciones artesanales de estado en estado para que la gente venga. Ahí está bueno. A probarlos. Está bueno. Aquí va a estar para servirles en lo que ustedes gusten. Que tengan buen día. ¿Sí? Hasta luego, amiga. Hasta luego, amiga propio. Amiga, les regalan la prueba. Hasta luego. Bye. Ahí está. Bueno, amigos, miren. Como se alargó un poquito, vamos a hacer un corte y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!